Puedo imaginar verte junto a mí En la oscuridad también te puedo distinguir Como puede ser lo imposible si puede suceder Es posible no trates de entender Si te dejas llevar como olas del mar por el mar azul Y flotar como nubes con viento empapados de sol Y llevarte hasta el cielo azul Y volverme la lluvia en tus labios Y dejarme caer y besarte despacio Si quiero, quiero una vida en tu cuerpo Quiero, mira nena que soy sincero Si te dejas llevar como olas del mar por el mar azul Oh 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 Si puede suceder, es posible no trates de entender Si te dejas llevar como olas del mar por el mar azul Y flotar como nubes con viento Empapados de sol y llevarte hasta el cielo azul Y volverme la lluvia en tus labios Y dejarme caer y besarte despacio Si quiero, quiero una vida en tu cuerpo Quiero, mira nena que soy sincero Si te dejas llevar como olas del mar por el mar Si quiero, quiero una vida en tu cuerpo Quiero, mira nena que soy sincero Si te dejas llevar como olas del mar por el mar azul Si te dejas llevar como olas del mar Por el mar azul Puedo hacerte temblar cuando escuchas mi voz No está todo perdido si quema mi fuego En tu piel cuando digo tu nombre Sé que no todo acabó El amor sigue aquí Esto no terminó Tú me miras así Como ayer Tiene tanto poder